Si miras mi rojo verás una sonrisa Verás muchas arrugas pero son mis heridas Si nada me conforma y nada en esta vida Toma mi corazón, se morir Y es por vos Y me siento torcido y nada me endereza Vos te causas risa, a mi mucha tristeza Ya la ley mató cae, no sé por alegría Toma mi corazón, se morir De la la, de la la, de la la Y es por vos Hoy me siento solo y nadie me acompaña Me tomo a mi cerveza para alegrar mi alma A mírame a la cara, yo no tengo futuro Toma mi corazón, llenaré De la la, de la la, de la la Y es por vos Mis ilusiones se fumaron Y mi presente terminó Cuando el chico me engañaron Cuando el chico me engañaron Con el chico me engañaron Con el chico me engañaron Cuando 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 el chico me engañaron Gracias por ver el video